¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Gracias por la presentación. Por favor, por favor, bien merecida la tenés. Muy amable. ¿Cómo se te ocurrió, si querés, empecemos por esta parte, por este detalle, armar una antología cinematográfica? Bueno, vos dijiste que estaba aburrido. Qué bueno que me escuchaste. Sí, sí, estaba escuchando la presentación muy atentamente. Te agradezco por los elogios. Bueno, mirá, te cuento, por mi naturaleza un poco inquieta de buscar desafíos constantemente, la ópera prima, el libro, era una cuenta pendiente que venía postergando por uno u otro motivo en mi carrera como crítico, y si bien en mi entorno me insistían en llevar todas las críticas y toda la investigación sobre la historia del cine que yo venía haciendo hace años en transformarlo en formato libro, en realidad es que no sabía cómo empezar. Y bueno, se fue haciendo una cuenta pendiente y la verdad es que buscando nuevos desafíos es como si el momento hubiera aparecido solo y un poco recopilando textos que habían quedado en su mayoría desparramados por la web, por así decirlo, sentí la necesidad de darle a estos textos una autenticidad en el presente, porque viste que lo que son las publicaciones digitales que van quedando un poco relegadas y se pierden, digamos, de vista. Y por un lado eso, aunar todo lo que tenía y darle un presente, darle una reescritura, lo cual fue el desafío mayor, porque cuando vos estás recapitulando textos que por ahí escribiste hace 5, 10 o 12 años, la forma que tenés para comunicar a través del estudio o del análisis de un lenguaje, obviamente cambia. Totalmente. Más en estos tiempos, más allá de la profesión que uno tenga, en esta, como bien mencionás, es un cambio por ahí radical. Viste, vos leés cosas tuyas desde 10 años y la puta, soy otra persona. Afortunadamente. Sí, sí, o no, digamos, no es análisis de un debate esto, sí son cosas que obviamente pasan, ¿no? Primero por la madurez, por la experiencia de uno, por el crecimiento, si querés, y también, obviamente, ayornados a las nuevas tecnologías, que indudablemente... Sí, por supuesto. Por supuesto. Además, todo mirada sobre un hecho artístico, con el tiempo cambia la óptica de uno. Ah, exacto. No lo percibís de la misma manera que hace 10 o 12 años, más allá de que cuando yo empecé a hacer crítica, que la idea también de esta antología, la otra parte, la otra pata del proyecto, esto era un poco recapitular mi trayectoria, por así decirlo, como crítico, y aunarlo temáticamente en el formato libro y que eso pueda llegar en papel. Pero lo que te quería decir es que, me fui un poco por las ramas, de que, más allá de la técnica, que hace 10 o 12 o 15 años, cuando yo empecé a hacer crítica, no tenía las herramientas que después adquirí cuando me formé y no tenía la mirada que tengo ahora. O sea, te vas enriqueciendo en la profesión. Y, por supuesto, el desafío mayor fue la recopilación de los textos y el proceso de reescritura, y darles un sentido de antología, ¿no? Un sentido de unidad. Y más allá de totalmente, que es un gran laburo que has hecho, acá la producción me acerca, me dice que la colección de libros, disponible en formato papel y digital, reúnen 8 volúmenes, que son 2.000 páginas, 600 fotos y más de 500 ensayos temáticos. Sobre la historia del segmento. Exactamente, sí. Pedacito de laburo, ¿síste? Fue muy exigente, fue muy exigente, pero la ocasión lo requería. Requería un trabajo absolutamente comprometido y sin descanso. Fueron muchos años de escribir, fueron muchos meses de recopilar el contenido que tenía escrito, y fue otro tanto de tiempo del laburo con la editorial, que fue codo a codo, te diría, durante el último año calendario. Y, bueno, así es que pudimos darle a esto un cuerpo. Sin ellos, sin la editorial Vuelta a Casa, no hubiera sido posible. La verdad que la antología cobró forma y está o va a estar pronto en las librerías porque a una editorial le interesó mi laburo y me apoyó porque soy consciente que era una desmesura hacer 8 volúmenes en un año, en un mismo año, al mismo tiempo, requería hacer 8 tapas, 8 trabajos de diseño interno. Así que, bueno, como bien lo decís, sí, tiene esa cantidad de páginas y de ensayos, tiene críticas, tiene abordajes biográficos sobre 60 directores, tiene ensayos de géneros, de los cuales un libro cobró vida como género propio, que es el libro de cine negro, y del ensayo sobre autores, sobre 60 autores, también hay un anexo que cobraron vida como libro propio por la cantidad de cuerpo que había para trabajar de material, que es sobre Alfred Hitchcock y sobre Orson Welles. Y, bueno, después está el libro de 100 grandes películas, que aborda cine clásico. Después está el libro de cine siglo XXI, que aborda análisis de películas estrenadas del 2000 a la fecha.